¿Qué tal amigos de Guadalajara y de Los Ángeles? Continúa el tiempo de lluvias en buena parte de todo nuestro país. Las lluvias se están prolongando más hacia regiones del norte igualmente. Y además de eso, un nuevo ciclón tropical. Acaba de surgir una depresión tropical en aguas del Pacífico. Pero la buena noticia es que se aleja rápidamente de las costas. O sea, es un ciclón tropical que no va a afectar a nuestro país. Pero veamos la panorámica que nos da el día de hoy la imagen del satélite. Aquí podemos apreciar cómo las lluvias se extienden prácticamente a toda la parte norte. Ya está lloviendo por suerte en buena parte del estado grande de Chihuahua, también en el noroeste. Igualmente aquí continúan las lluvias en el centro del país. Aquí tenemos abundante nubosidad que produce precipitaciones, sobre todo en horas de la tarde-noche. Y el ciclón tropical que les mencioné, que está muy alejado, está a 755 kilómetros al sur de Manzanillo. No va a afectar a nuestro país este nuevo sistema tropical. Veamos un acercamiento de nuestra zona. Podemos apreciar las lluvias que hubo en la tarde-noche de ayer. Se empezaron a alejar hacia zonas de la costa. Y hoy se repite la historia. Hoy de nuevo tendremos lluvias en la tarde-noche prácticamente en todo nuestro estado. Veamos qué va a suceder en la zona metropolitana. 28-29 grados por la tarde. 16-17 grados en el amanecer de mañana. Con tormentas eléctricas y chubascos en horas de la tarde-noche. Lo mismo para Lagos de Moreno. 29-30 grados. 15 en el amanecer. También con chubascos, tormentas eléctricas. Igualmente en Colotlán. 32 grados en la tarde. 15 en el amanecer del día de mañana. En la zona sur en Ciudad Guzmán, también el mismo panorama. Lluvias en la tarde-noche. Tormentas eléctricas y chubascos. 30 grados. 15 en el amanecer. También en Puerto Vallarta. 32 por la tarde. 25 en el amanecer. Y las lluvias más fuertes confinadas hacia zonas de las sierras. Y en Los Ángeles. En Los Ángeles el tiempo bastante agradable. Bueno. Fresca la temperatura. 74 grados Fahrenheit por la tarde. 60 en el amanecer. Solo estará medio nublado en horas de la tarde. Los próximos tres días tendremos el mismo panorama meteorológico aquí en la zona metropolitana. Con lluvias en la tarde-noche. En forma de chubascos y tormentas eléctricas. 29, 30 grados la temperatura en la tarde. 16, 17 en el amanecer. Y en Los Ángeles la temperatura va a ir gradualmente aumentando durante los próximos tres días. 70 grados mañana en la tarde. 74 el viernes. 77 para el sábado. Van a tener un periodo de temperaturas a la alza allá en Los Ángeles en horas de la tarde. 60, 63 grados en horas del amanecer. Ese es el tiempo. Y recuerde siempre ver nuestra página de internet donde estará enterado del tiempo prácticamente en todas las repúblicas. Continúe con nosotros aquí en La Señal de Todos. ¡Suscríbete al canal!